Hoy somos reconocidos a nivel nacional como la Lotería Más Social de Colombia. Estamos en el último sorteo del mes de mayo y es la oportunidad que tienen nuestros compradores de billete completo físico virtual de no solamente participar por más de 5.400 millones de pesos en premios, sino también tienen la oportunidad de participar por el sorteo de un espectacular carrocero kilómetros, un Mazda 2 y la cuota inicial para una casa por valor de 40 millones de pesos. Saludamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan esta noche. Ellos son los encargados de certificar que todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas. Además, no olvide que la Lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con TEC. Recuerde que los resultados de esta noche serán publicados a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com y también en nuestras redes sociales. Síganos en nuestro Facebook, Instagram y Twitter como arroba Lotería Tolima. Muy bien, ya está listo nuestro sistema de baloteras que esta noche nos darán la oportunidad de conocer los números ganadores para este sorteo. Así que en compañía de las autoridades damos inicio al sorteo al premio mayor de la Lotería del Tolima que entrega esta noche 2.000 millones de pesos. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerde que puede comprar su billete de Lotería del Tolima en línea a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com en los puntos de la red Efect y en los puntos de la red Gana Gana y de Chance de todo el país en los puntos de venta de droga en la rebaja a nivel nacional a domicilio en Ibagué llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza y el ganador de los 2.000 millones de pesos para la noche de hoy es para el número 9, 9, 3, 5 de la serie 111. Muy bien, repito al número 9935 de la serie 111 despachado de la ciudad de Ibagué.